bueno para modelar nuestro producto comenzamos con la escena inicial de render vamos a configurar varias cosas antes de arrancar primero las unidades de medida en nuestras propiedades de escena aquí en este botón nos vamos a unidades seleccionamos acá centímetros y para verificar que esté todo en centímetros nos vamos ahora a la parte de transformación y vemos que nuestro cubo tiene 200 centímetros en cada lado que es enorme pero ya verificamos que tiene toda nuestra unidad en blender en centímetros entonces ahora lo que tenemos que hacer es agregar nuestro nuestra referencia a la escena y fíjense que ahora yo agregué en perspectiva desde mi ventana de perspectiva esta escena pero en esta referencia y como estaba en esta perspectiva se quedó pero eso no es lo que nosotros buscamos entonces para hacer esto de una manera más eficiente nos vamos en el eje z borramos esto que acabamos de agregar volvemos a arrastrar nuestra referencia y a ella quedó en el eje z solamente porque estábamos en esa vista ahora vamos a proporcionar este cubo con las medidas de una de un poco ahora vamos a decir que en total debe medir como 5 centímetros de diámetro un foco o este foco en particular y fíjense que a ella ya se creó el cubo y que queda bastante pequeño en relación a nuestro a nuestra referencia entonces vamos a dejarle vamos a escalar esto hasta que quede más o menos en la misma medida que nuestro hubo ahí está ahora lo que pasa es que seguramente les pasa todo ahora que la grilla queda enorme en relación a la proporción de nuestro objeto y eso nos puede crear problemas cuando nosotros estemos modelando por el hecho que podemos perder digamos la noción de lo que estamos modelando en cuanto al tamaño eso se soluciona o se corrige en esta sección que dice overlays en la sección de escala para eso debe estar seleccionado gris y flor que suelo además de los ejes x y z para eso disminuimos a cada 0.1 que es la medida óptima para este modelado podemos hacerlo inclusive un poco más pequeño 0.01 ahora fíjense que hay otro problema yo no estoy pudiendo acercarme bien a los bordes de mi objeto que en este caso es el cubo porque es como que no me hace bien el zoom el programa para solucionar eso me voy a view y envío esta sección que dice clip start yo disminuyo a 0.1 ahora sí puedo acercarme en todos los ángulos que yo quiera en este objeto a pesar de su tamaño bueno para seguir modelando voy a cambiar también el eje de mi referencia voy a hacer que esto rote 90 grados y voy a ubicarlo más o menos en el medio que no hace falta que sea perfecto porque como es referencia posteriormente de modelar mi pieza ya esto no me va a servir y voy a tener que borrar ahora voy a agregar en mi escena una primitiva que en este caso va a ser un cubo si a partir de este cubo vamos a lograr esta forma de del foco me voy al eje y y ubico más o menos acá veo cuánto mide este cubo transform mide 2 centímetros está bien ya que esto al agrandar significa que esta sección va a medir 5 centímetros aproximadamente de diámetro pero seguramente lo que se están imaginando ahora es como de ese cubo voy a poder generar esta esta forma para que esté necesitando ahora bueno vamos a escalar para aplicar esa parte así más o menos y vamos a ubicar más o menos en el centro también digamos que una mitad está acá y otra mitad de ahí y vamos a agregar ahora el modificador de subdivision surface y fíjense que mi cubo se convirtió en una esfera pero en una esfera con con los polígonos equidistantes o sea perfectos y a partir de esta forma es que vamos a empezar a modelar porque porque si yo comienzo aparte de un cilindro o sea o a partir de un cilindro mejor dicho yo voy a tener un problema al terminar mi esfera que es que la punta se va a ver de esta manera va a ver un círculo en la punta de mí de mi foco o sea de mi modelo y eso me puede crear problemas en render más adelante les muestro un ejemplo bien puntual sobre estos dos puntos voy a ubicar nuevamente en el centro haciendo control z voy a escalar un poco más esto hasta que ocupe similar tamaño a mi referencia perfecto bueno con eso ya está me voy a object mode selecciono mi cubo inicial que es esto y le doy apply para que se aplique el modificador que estuvo usando entonces eso me va a poder permitir editar individualmente los polígonos del objeto que acabo de crear ahora otra cosa importante que voy a evaluar en la tarea es que pongan nombres en sus objetos esta sería la parte de foco vidrio por dar un nombre ahora seguimos modelando esto voy a borrar la parte baja de esta sección elimino clic derecho luego selecciono las aristas en anillo ahí voy en el eje y nuevamente selecciono esto voy a ocultar un rato para que no afecte la visual mi referencia voy a ocultar un rato y voy a escalar pero voy a escalar esto pero hacia el centro para qué poner un poco más recta esa parte antes de continuar quiero que se fijen que si bien esto es casi una esfera se puede corregir aún mejor todavía la circunferencia porque fíjense que esta parte viendo desde abajo no es del todo cilíndrica digamos que acá esta parte sí pero esta parte del centro desde mi escena ya no que es la parte que acabé de borrar entonces para solucionar eso doble clic selecciono un anillo le doy clic derecho loop tools y cycle para que se forme en círculo esos vértices perdón esas aristas que tenía seleccionado y ahí queda súper fíjense que inclusive queda equidistante viendo desde esta perspectiva con la parte media de mi objeto con esta parte ya que esa parte sí sí se creo bien digamos la la forma circular después de que agregue las subdivisiones ahora vuelvo a seleccionar esto seleccionó todo el anillo habilito un momento más de referencia en el eje equivocado tienes el eje y en este caso la instrucción tecla z para que se extruyan en ese eje ese para escalar la instrucción zeta pero ahí apreté el eje z sin querer pero ya había creado en la instrucción entonces simplemente arrastró o muevo esa parte y escala un poco más esto no hay 3 voy a agregar una instrucción más zeta y luego ese para escalar perfecto ahora fíjense que nos cuadra bien nuestra nuestra referencia no se preocupen porque nuestra medida de lo que va a ser el foco si está bien a medida entonces una instrucción más zeta voy a sacar mi referencia para que se vea bien lo que quiero lograr en esta parte la instrucción zeta y escalar para afuera esto sería para marcar ese pequeño desnivel que hay en esa parte de un foco de tungsteno y a partir de esto voy a verificar que esté todo bien a partir de esta sección voy a crear lo que sería la base del foco la instrucción zeta nuevamente instrucción zeta y ese para escalar ahí está instrucción nuevamente eje zeta y escalar ahí está perfecto ese activo mi referencia perfecto vamos a dejar eso por el momento así voy a ajustar esta parte pero antes vamos a ver cómo queda con subdivision surface voy a irme a object mode y fíjense que más o menos similar ya está quedando nuestro foco super bien ahora nos vamos a edit mode desactivamos este momento y voy a ajustar un poco mejor esta parte para que se note no se note tan brusca esa división o mejor dicho acentuar porque es bien acentuada esa parte en un poco de tungsteno voy a bajar esto un poco más ahí quizás agregar unos cortes también pero antes voy a enderezar esto que sería la base de mi foco ahí está perfecto selecciono todo eso presiono S para escalar luego Z y 0 con eso ya queda bien recta esa parte con esas combinaciones de teclas y ahora sí lo que voy a querer hacer es separar este foco de mi base para eso selecciono estos cuatro puntos o estos cuatro polígonos de arriba control más me fijo que esté todo seleccionado hasta ese borde luego le doy clic derecho separate by selection y automáticamente acá en la parte de colecciones de escena se creó mi foco y lo que sería la base me voy a object mode para cambiar el nombre a este primero que ahora sería foco base y esto sería foco la parte de vidrio voy a sacar este 0.01 no más que me crea automáticamente blender por una cuestión de gusto activo nuevamente mi referencia ahora veo que las proporciones están correctas voy a object mode y ahí haré una subdivisión más para que quede aún más esférico y con eso me doy cuenta que necesito escalar un poco más entonces me voy a age mode voy a voy a habilitar la visión de rayos X para que se le seleccione todo bien eje Z y ubico más o menos de acuerdo a mi referencia no hace falta que sea perfecto en este caso ahí está y a ver como queda perfecto a ver una subdivisión más genial genial ahora que ya está esa parte vamos a sacar un rato esta referencia a ver que esto sea hueco inclusive acá yo me animo a voy a sacarle un rato las subdivisiones y en esta parte sí voy a hacer una edición para que quede un poco más realista luego nuestro objeto voy a agregarle una instrucción hacia adentro Z ahí está voy a en lugar de usar el lookcut una técnica también interesante es que yo al crear una instrucción y si ya sé que esa parte yo quiero que se acentúe en vez de agregarle un lookcut hacia el final o al hacer toda la forma yo puedo agregarlo ya en esta parte haciendo esa instrucción hasta ahí y luego una instrucción más hasta la forma que yo quiero hacer digamos normalmente el foco suele ser hasta ahí voy a agregar una instrucción Z y hacia adentro ahí voy a dejar un lookcut también perdón un segmento ya hecho lookcut se llama la herramienta para no confundirlo no me ha dicho eso instrucción Z nuevamente para escalar y ahí está vamos a dejar hasta ahí por el momento genial a ver como queda super voy a dejar activado eso para que me sirva mejor también para la creación de la base ahora voy a agregar acá también una subdivisión y se aplica súper bien pero no es todavía la forma que yo necesito entonces voy a acentuar un poco más con lookcut en donde sea necesario para agregar más segmentos antes voy a seleccionar este borde que se quedó hueco fíjense que así está ahora voy a activar los rayos X para que se vea mejor esta parte es hueca no tiene grosor de pared todavía entonces ahí teniendo esto como referencia activo los rayos X nuevamente y doy una instrucción hacia adentro más o menos en el mismo espacio que ocupa mi foco ahí una instrucción más Z y esto hago nuevamente ahora tengo que agregar unos segmentos a los bordes hace rato les mostré una opción para directamente en esos bordes no usar lookcut no se olviden de eso que también es válido inclusive en algunos casos puede ahorrarles tiempo ahí está perfecto activo nuevamente las subdivisiones veo como queda en un chip mode activo de rayos X y genial acá tengo que darle más segmentación edit mode agrego voy a para achicar un poco más esta parte hacia el centro ahí quizás esto también un poco más rayo de aquí para ver que no se estén solapando los polígonos ahí ahora sí lookcut en el borde y acá también también esta parte suele estar muy marcada entonces voy a agregar un lookcut también ahí pero un segmento más y acá también en el borde que luego vamos a cerrar y le voy a mostrar como ahí está volver desactivo rayos X veo como queda super ahora si ya está más acentuada esa parte quizás acá voy a darle un poco más de detalle o de acentuar un poco más la forma en sí ahí voy a agregar unos segmentos también acá en el medio para que no haya tanta distancia entre segmentos ahí está quiero ver también la parte de adentro voy a marcar también acá voy a activar el vidrio y voy a ver esto desde arriba para no confundirme en vez de usar lookcut voy a seleccionar nomás estas partes internas y voy a usar la herramienta de bebo ahí está y acá también voy a voy a hacer una instrucción más Z para adentro que voy a dejar ahí por el momento ahí está unos segmentos más también acá y acá también acá en el medio voy a dejar un pequeño espacio ahí para que cuando agregue las subdivisiones eso se curve y acá hacia adentro un poco más pegado para que se curve menos así que voy a seleccionar esto y voy a subir un poco más y ya está uuuh que pasó acá a ver control Z hasta resolver lo que pasó ahí ah ok cuando cree el bebo también seleccioné ahí abajo sin querer entonces voy a volver nomás a hacer esta parte siempre es bueno por eso chequear en perspectiva todo el objeto que estamos modelando sobre todo cuando hacemos cambio así al inicio porque darnos cuenta después ya cuando estamos por terminar y suele ser un poco complicado de solucionar ya en esa etapa de que se puede se puede pero como les digo hay que evitar voy a separar un poco mejor ahora esta parte ahí está un corte más acá activa las subdivisiones y veo como queda a ver sí acá quiero marcar un poco más la verdad sí voy a marcar un poco más esa parte edit mode escalar ahí no me equivoco hace rato no era con baby lo que pasó sino que cuando escalé no estaba activado mi vista de rayos x entonces no pude seleccionar también las partes de atrás de esta sección ahí está bien voy a agregar también un corte acá esto voy a subir un poco más aprieto la tecla G y luego otra vez para mover este segmento sobre sobre los ejes de la cara del polígono super ya va quedando vamos a cerrar también ya esta parte edit mode esto suele ser como una pequeña semi esfera negra suele ser un poco ahí abajo así que voy a tratar de replicar eso pero a la vista no más mire estos estas dos aristas ahí clic derecho y le doy bridge bridge edge loop que es lo que me crea esta sección me crea un puente o una unión digamos luego voy a a crear un corte acá en el medio y les muestro como cerrar esto primero clic acá voy a seleccionar todo esto todos los vértices y aprieto la tecla F ahí está ahorrar esto porque creo que no va a quedar bien darle edge loop y ahí está perfecto es así como queda luego que se le agrega las subdivisiones oye mod voy a guardar mi proceso hasta ahora voy a volver a irme a editmos para marcar un poco más con estas secciones a ver super ahí ya está voy a activar el vidrio también para ver como quedó voy a ver en su totalidad del foco y me parece que está ok ya la forma principal de esto ya está logrado está super bien ahora para seguir habilitar mi vista rayos x voy a volver a ver mi referencia y lo que falta son dos cosas a ver esto ya está super bien fíjese me acerqué mucho a lo que es la referencia en sí ya está hecho esto pero falta digamos los filetes externos o esta rosca mejor dicho que es para encastrar nuestro poco voy a vieron que está muy junto esto voy a separar un poco nada más para que no afecte eso después en el render no tiene que estar muy pegado los polígonos para que no haya alguna parte negra o algo así entonces sencillamente voy a hacer clic acá o sea voy a presionar la tecla S y voy a escalar un poco nada más para adentro ahí ya está voy a mostrarles cómo crear cómo crear mejor digamos el espiral que sería para el encastre nuestro foco para eso vamos a agregar una primitiva un plano eje y ahí está vamos a agregar un plano colocamos estos 90 grados nos vamos a elegir y y vamos a escalar nada más esto ahora ya les explico la razón add modifier y este que dice screw lo que nos va a permitir es poder hacer nuestro modelado en espiral a ver ahí ya se formó pero está todo como muy junto y no es eso lo que queremos voy a poner esto en cero para que nos enzime voy a activar un momento esto y en edit mode voy a seleccionar los vértices de este plano para alejar un poco nada más y ven que ahí el espiral ya se está ahora mismo es un cilindro pero ya van a ver que es una espiral en realidad esto es meramente visual por el momento porque tengo solamente una interacción de que es esta parte una interacción de de la espiral entonces aumento ahora la espiral cuanto más o menos quiero voy a poner dos a ver si queda bien si creo que si si está bien voy a agregar tres segmentos voy a separar un poco más con el tres ahí está y voy a ajustar también el tamaño para eso voy a ajustar el tamaño principal que es mi plano acuérdense que yo estoy siempre acá editando el plano que acabé de agregar primeramente no tanto el espiral porque el espiral es un efecto y acuérdense cuando yo agrego ese efecto o ese modificador en este caso me retracto es modificador no es un efecto cuando yo agrego un modificador yo no puedo editar lo que ese modificador me creó digamos que no puedo seleccionar una vez que aplique sí entonces por el momento esto está bien vamos a poner un 2 super ahí está visualmente está súper bien nos vamos a object mode voy a seleccionar bien o sea voy a ubicar el pivot en el centro mismo del objeto para eso hago clic derecho set origin y origen a la geometría ups ahí o sea me creo bien se fue a la origen de la geometría pero yo tengo que aplicar primero el modificador para que me detecte todo este conjunto y no solamente el plano que acabo de crear entonces le doy acá apply me voy nuevamente a edit mode seleccionó todo clic derecho a ver eso es en object mode set origin y origen a la geometría ahí ya está en el medio de eso entonces ahora selecciono estos tres f3 align to object y ahí ya queda en el centro mismo de nuestro objeto fíjense así está super bien y voy a escalarlo a la medida que necesitamos ahí está estas puntas tenemos que mover un poco más para el centro de estas aristas voy a sacar las dos partes del foco para ver que no se solapen activar rayos X para ver un poco mejor ahí está activo otra vez y muevo esto ya que como bien saben las roscas siempre terminan así en una parte que se desvanece digamos que es por donde se rosca al colocar los dos componentes acá fíjense que el guismo vamos a cambiar al local para que se ubique dentro de nuestra selección y no nos cause algún problema de que no se selecciona bien o algo así acá también activar nuevamente la base creo que quedó un poco chueco esto si ahí está por ejemplo colocar acá global voy a mover nomás ya esto si bien veo que se queda un poco más para abajo voy a cambiar eso ahora object mode y voy a ver con la base como quedó esto voy a ajustar un poco más aid mode ahí está voy a colocar normal mejor dicho en vez de local en vez de local siempre en el eje Z de donde estoy moviendo para que no varíe en el X o en el Z ok voy a agregar subdivision surface a ver cómo queda si bien creo que ya se aplicó bien voy a ver mi referencia veo que es un poco más grande en realidad entonces voy a desactivar esto y voy a agregar un corte en el medio para que se mantenga un poco más la forma inicial voy a desactivar esto me voy a move voy a seleccionar todos los voy a seleccionar la espiral ya que está con la espiral ahí y voy a engrosar un poco según mi referencia o sea no es engrosar la palabra porque en realidad lo que o sea el resultado es que se engrosa la pieza y voy a cambiar esto a global ahí está para poder mover mejor pero lo que yo estoy haciendo acá lo que quise decir es que estoy moviendo los polígonos superiores para lograr ese efecto veo que esto no quedó en el medio ahora estos vértices perdón estas aristas entonces clic derecho dissolve edge y ahí hago con look good en el medio nuevamente le doy subdivide y veo como queda así que es un poquito más acentuado entonces ya que tengo selección de esto ahora voy a darle Z para afuera lo del local a ver si ahí está un poco nada más mejor voy a hacerlo con bibl o si con bibl y una instrucción para afuera a ver que tal sale con esto no no es con instrucción entonces voy a agregar esto normal voy a poner a local no voy a poner globo no tampoco entonces voy a lo que voy a hacer es subir un poco o bajar más esto para adentro y acá también para adentro mejor mejor voy a borrar esto dissolve edge voy a ahora sí darle una instrucción pero voy a hacerlo en insert mejor con la herramienta insert entonces ahí está y esto sí voy a escalar para afuera voy a hacerlo un poco más pequeño nuevamente insert y aplico y extruyo para afuera ahí está perfecto veo como queda y super ahora sí creo el eje y voy a seleccionar todo el objeto y voy a escalar un poco más para adentro esto y voy a acentuar un poco más también los bordes digamos para que no queden tan tan redondeados sería la palabra voy a bajar un poco más esto ahí en local voy a subir también esto un poco más veo que falta acá subir esto hay una técnica que me acordé ahora les voy a mostrar de cómo solucionar esto voy a irme a la opción de screw nuevamente sin mover todo esto a ver más más hacia atrás todavía antes de alinear ahí está el screw está activado todavía voy a mostrarles cómo cómo hacer esa variación del modelo que queremos hacer o sea que quería lograr ahora en espiral para eso voy a aumentar una interacción más porque me di cuenta que faltó uno más y voy a agruzar un poco esto a ver voy a acercarlo un poco más lo estaban 5 voy a poner 2 ya es demasiado 1 también 4 3.5 quizás mejor mejor entonces voy a hacer primero voy a engrosar un poco más para eso me vea edit mode vista rayos x y acuérdense que esto es un plano en realidad por el momento si yo desactivo esto voy a poder ubicar mi plano que es esto entonces voy a aumentar voy a seleccionar primero eso para ver como es que se va a engrosar esto entonces ahí lo escalo subo esto un poco más para arriba ahí está y fíjense en esto es súper importante que atiendan para que no se pierdan voy a usar el loop cut y cada vez que creo un corte fíjense que también me crea unas caras pero solamente se puede desde esta sección a ver si estoy grabando si solamente se puede mientras yo tenga el screw activado entonces voy a crear unos tres más y voy a seleccionar estos puntos que acabo de crear acuérdense que yo agregué ahora los los segmentos pero en mi plano no todavía en el modelo final del espiral que esto hacia el final recién le voy a mostrar ahora cuando terminemos esta parte como se hace entonces ahora subo un poco más esto y fíjense que se modifica en espiral todo pero en una forma equidistante y perfecta como estábamos haciendo hace rato donde había unos ligeros inconvenientes entonces ahí está bien vamos a ver eso voy a solucionar luego cuando ya termine esto y si ya me gusta que este todo quede ahí que yo creo que si ya está súper bien eso voy a bajar esto un poco más dos partes nada más ahí ahí está y voy a borrar estos vértices de acá atrás para eso presiono X y me voy a delete vértices y ahí solamente tengo la parte externa creo que no va a hacer falta porque si necesito ese grosor pero este grosor por lo menos es demasiado entonces lo que voy a hacer es disminuir voy a activar mi base y veo cuánto puedo disminuir sin que desaparezca todo ahí está bien ok bueno luego me voy a object mode le doy a apply luego voy a seleccionar mis tres objetos le doy f3 alinear objetos y ahí queda todo alineado perfectamente en el eje X y en estas opciones que pueden copiar también para que les quede igual que el ejemplo entonces voy a ajustar un poco más de este ahora voy a nuevamente a edit mode y voy a primero voy a hacer esto voy a borrar eso que no necesito que tendría que haberlo borrado antes pero igual se puede desde acá delete faces clic o sea presiono alt selecciono el de atrás y ahí me selecciono el anillo entonces le doy delete face acá también delete face creo que este todo ok para eso siempre es recomendable después hacer una modificación así mover los vértices a ver que que estén todos unidos y si hace falta unirlos hacerlo porque así no puede causar algunos problemas entonces voy a empezar a mover esto ahora para adentro voy a activar la base del foco para ver que se haga equitativo atiendan de de mover así más o menos como estoy haciendo porque no es que desaparece exactamente el espiral sino que tiene su su forma por ejemplo de esta punta suele seguirla suele seguir digamos todavía visible entonces igual pueden ver algún foco que tengan a mano también y hacerlo mejor siempre lo que se busca en el 3D por lo menos en este ejemplo que estamos viendo ahora es replicar un poco el objeto real en sí creo que con eso es suficiente vamos bien acá el último rato la base y esto también tengo que seleccionar para mover un poco más para atrás y que no no se solapen bien hacerlo también acá levemente ok listo voy a agregar el modificador de subdivision a ver qué tal queda y super sí ahora sí queda super pero voy a acentuar un poco los bordes acuérdense que eso es un trabajo que siempre hay que hacer en el lado hard surface que es lo que estamos haciendo ahora ahí está ok un poco un poco más hace falta esto voy a agregar acá otro en el medio mismo y acá también voy a agregar un una selección en el anillo también acá voy a agregar un modificador este la herramienta de nivel y voy a hacer ese espacio ahí para asignarle un cut también en el medio a ver cómo queda un poco más acentuado ahora pero quiero que se noten más todavía entonces voy a llevar esto así y así en el segmento a ver cómo quedó ahora ya leo unas subdivisiones más entonces activo mi vista waveframe y veo cómo queda super bien quiero hacer bordes ahí que no me gusta tanto o sea no es que no me gusta sino que así no es la forma del foco entonces borrando esto se soluciona clic derecho dissolve edge porque si borran también se van a borrar las caras dissolve edge ahí está quizás falta acá también esto llevar un poco más hacia adentro voy a ver si acá con esto es suficiente ahí lo que hice fue escalar un poco hacia adentro y si queda mejor así un poco más realista super tú también y el vídeo también entonces hasta acá ya tenemos el foco en una segunda parte les voy a mostrar cómo resolver la parte de adentro de nuestro foco para darle esa luminiscencia después en render pero por el momento quiero que aprendan esta parte les voy a mostrar por qué era que elegí un cubo para comenzar a modelar el foco y no un cilindro como quizás la mayoría se imaginó y básicamente es por cómo se comporta la geometría en el cubo al agregarle subdivision surface y cómo se comporta la esfera cuando le agrego este modificador haciéndolo así rápido se nota a primera vista que no se sabe qué pasó con el tubo el cubo sí se distribuyó equitativamente en los polígonos pero no fue así en el tubo y por qué pasa eso bueno eso es porque digamos que el cubo es equitativo en la distribución de sus polígonos al inicio pero el cubo no el cubo es equitativo solamente en el eje x y no en el eje z entonces lo que iba a pasar si yo empezaba a modelar esto voy a simular acá que va a una especie de foco delete phase selecciono esto en el anillo instrucción z ahí apreté s para escalar y se va al centro pero ya mi instrucción estaba creada entonces z s x e e e z s y supongamos que eso es lo que yo quiero esa es la forma de mi foco entonces voy a cerrar acá voy a subir un poco más y una instrucción más y para adentro ahí aprieto la tecla F para cerrar el objeto y voy a hacer lo mismo con el cubo para eso acuérdense que para lograr la forma de la esfera o del vidrio tengo que primero dejarlo en subdivide division en object mode darle a aplicar y luego me voy a date mode entonces nosotros éramos era que habíamos hecho esto pero al revés el modo de edición si es de arriba o hacia abajo no importa en realidad acá lo que yo estoy haciendo es seguir digamos la distribución nomás de de este cubo que se convirtió ahora en una esfera por agregar la cantidad de subdivisiones con subdivision surface entonces acá digamos que yo ya tengo bien lograda la forma esférica que quiero pero acá no o sea abajo porque yo me imagino que acá abajo continúa el foco entonces por eso nomás edito ahí abajo bueno voy a borrar acá los vértices y voy a seguir voy a seguir editando esto una instrucción para abajo z eje x y la instrucción fz digamos que no estoy buscando ahora replicar lo mismo sino quiero que vean nomás la diferencia voy a irme acá a 8 me voy a estar a este cilindro y voy a editar un poco acá para que sea más o menos similar que lo que tengo a mi izquierda y ya está bueno acá van a ver la diferencia yo le agrego a este cubo que ya no es un cubo subdivision surface y fíjense que la distribución sigue siendo así muy equitativa queda super bien a la vista y eso está bueno porque es lo que nosotros queremos que pase también a la hora de hacer render ahora si yo agrego acá subdivision surface voy a agregar un poco más de subdivision fíjense que donde me da problema es ahí abajo y aquí arriba acá arriba lo que pasa es que no queda bien cuando se cierra de esta manera los polígonos voy a poner la vista a wireframe para observar más en detalle esta parte fíjense que acá es más equitativa la distribución de los polígonos como dije anteriormente pero acá arriba se concentró todo en un solo lugar por la forma en que se cerró entonces por eso decidí comenzar con un cubo ya que al ser equitativa la distribución se genera de una forma más prolija la distribución de sus divisiones y en un cilindro no pasaba eso otro detalle también que quería mencionarles es que cuando yo estaba modelando el cubo al inicio voy a sacar acá los subdivision surface edit mode teniendo seleccionado acá los vértices perdón las aristas yo les dije que no estaba bien no estaba bien hecho acá no estaba bien esto equidistante digamos el círculo que vemos acá formado acá sí pero por una cuestión de que yo borré yo comencé a modelar desde la mitad de este objeto entonces voy a volver a como debería estar o como estaba al principio de este tutorial ese objeto primero era así y yo lo que hice fue ahora voy a activar acá rayos x y lo que hice fue borrar los vértices perdón las caras acá en el al inicio del proyecto así y seleccioné todo esto en el anillo y lo escale para el centro o para abajo mejor dicho en el eje de z entonces voy a irme hacia abajo para ver cómo queda ahí está ya casi se ve que no es equidistante no es luego ni siquiera circular esta selección entonces para eso me voy a clic derecho loop tools y círculo y ahí sí me crea de forma ya circular todos esos polígonos otro detalle cuando yo estoy modelando siempre vamos a usar números enteros ahora en el cubo por ejemplo yo estaba vamos a contar acá cuántas cuántas aristas tengo tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho entonces estoy trabajando en números pares eso es muy importante y quiero que lo tengan en cuenta ahora no se nota tanto pero es una recomendación al modelar en 3D que los polígonos siempre estén se manejen en números enteros por una cuestión ya matemática de cómo se resuelve la geometría una recomendación para que lo tengan en cuenta y otro tema es que seguro que no encontraron esta herramienta de look tools que me sale acá y para activar eso tienen que irse acá edición preferencias en app ons tenemos todas las herramientas que de alguna manera están ocultas porque son más específicas en blender y acá buscamos el look tools acá mesh look tools seleccionamos esto y ya automáticamente se agrega cuando nosotros dejamos clic derecho y nos aparecen todas estas opciones espero que le haya sido útil todo esto y nos vemos en el siguiente video en el siguiente video